Acción, suspenso y superhéroes. Esta es la serie de Umbrella Academy. Chicos, yo soy Daniela Cantú. El día de hoy les traigo esta nueva serie, pero no sé si podamos hablar de ella en un minuto. Esta serie, inspirada en el cómic del mismo nombre, creado por Gerard Way, entre el 2007 y el 2009, recibió un premio Eisner. ¿Pero quién es Gerard Way? Es el vocalista de My Chemical Romance. Pero no vienen a oír de él, ¿no? Sino de la serie de Netflix. Esta serie, estrenada apenas el 15 de febrero de este año 2019, ya está dando mucho de qué hablar. Y es importante recalcar que el señor Way es fan de X-Men. De hecho, como dato extra, fueron los cómics que leyó después. Su primer cómic leído fue el Capitán América. Pero retomando, si la idea de Umbrella Academy se te hace algo así como la escuela de Charles Xavier, con gente que tiene poderes, pues más o menos, pero no como ustedes piensan. Esto pasó más o menos así. El primer día de octubre de 1989, nacieron 43 niños de mujeres que al empezar el día no estaban embarazadas. Y si Reginald Hargreeves, genio, filántropo, multimillonario... Oigan, ¿esto no parece la descripción de Iron Man? Estaba empeñadísimo en adoptar o comprar a todos los niños que fuese posible. Solamente consiguió 7. Estos niños se la pasaban la mayor parte del día entrenando o combatiendo al crimen. Y los 6 eran excepcionales. Sí, no me equivoqué, dije 6. Todo iba muy bien hasta que Número 5, en un desplante de ira, decidió usar sus poderes de teletransportación y llegó a un futuro post-apocalíptico, del cual no pudo regresar. Años después, en el tiempo real, todos se separan y la única forma de reencontrarlos es la muerte de su padre. Durante todos estos capítulos sentirás tensión, emoción, te sentirás otra vez como un niño viendo superhéroes en la televisión y se desembarañará la historia de cada uno de estos personajes, cómo usan o cómo no usan sus poderes. Esta, a excepción de otras series, no tiene ese molesto relleno donde te cuentan historias que no es necesario escuchar. De esta no podrás despegarte de tu pantalla ni un solo segundo, te lo aseguro. Y terminará dejándote al borde de tu cama o de tu sillón o de tu silla con las uñas super enterradas. No lo podrás creer. Si este fin de semana no tienes nada que ver, esta es tu serie. Calificación de Dani, un 10 cerrado. Es super mega excelente y, al parecer, tenemos la siguiente temporada para mediados del 2020. ¿Están preparados? Hay alguien ahí que está tratando de evitarme de evitar el apocalipsis. Necesitamos la fuerza completa de la Academia. ¡Bingo! ¡Es el momento de mi vida! ¡Yay, hermanas! ¡Yay, hermanas! Chicos, si les gustó este video, por favor, regálenme una manita arriba y suscríbanse al canal. Si quieres que hable de otra serie, déjamela en la cajita de comentarios. Haré todo lo posible por hablar de ella. Y sin más que decir, nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!